hola amigos les doy la bienvenida a este canal hoy estoy en plaza importachina pero ahorita en un local que ya le llegó todo lo de navidad pero que nos van a dar información hola cómo te llamas hola cómo está mucho gusto mi nombre es gael buenos días cómo está miren él ahorita nos va a dar pues me va a enseñar algunos artículos ya para esta temporada de navidad para que ustedes vengan aquí a visitar la tienda vengan a comprar y también vengan pues hacer negocio porque dan precio de una pieza y también de mayoreo si nos podrás enseñar algunas de tus prendas de tus piezas que vendes claro que sí podemos comenzar por el lado de lo que es iluminación ajá tenemos varios tamaños varios modelos hay que son súper lindas se vende mayoreo a partir de tres piezas puede llevarte una pieza o también puedes llevarte la caja igual ahí te dan un descuento a lo que esta parte que es iluminación si quieres podemos ir mostrando ajá hay una que tienen tienen pila y otras no por eso puede ser que no aprenda pero hay una que tienen pila y otras no aunque sabe su precio de estas claro que esto tiene un costo de 18 pesos la pieza y 16 de que a mayoreo recuerden que mayoreo a partir de tres piezas diferentes de la tienda a ok por este lado también tenemos este esta forma de arbolito tenemos varios tamaños pequeño mediano y más grande está que es tipo lamparita para sí que también se aprende hay que bonita y es súper linda la tenemos en diferentes colores la tenemos en negra blanca dorada y roja el precio de esta claro que sí está en 35 pesos mayoreo y la pieza te queda como 38 la mayoría te queda en 35 que otra cosa nos muestras podemos ir por el lado de las velas ajá pueden checar bueno todo lo que estaba diciendo de lámparas ajá para este lado ya nos queda la parte de las velas para que van toda la iluminación que tenemos también tenemos están así tenemos están así así y éstas tienen un costo de seis pesos la pieza aunque te quedan en mayoreo te queda cinco pesos la pieza también tenemos estos tamaños de acá esta vela me parece súper súper linda la tengo en tres tamaños pequeña mediana y grande ay mire me parece súper linda igualita una vela y hasta como que se mueve no se mueve la llamita exacto y así evitamos un poco pues el reguero con la esperma y todo sí verdad esta también me parece súper linda también tengo los tres modelos mediano pequeña y grande está en cuanto aladas esto tiene un costo de 14 pesos aunque la docena si lleva la docena la caja cada una te queda en 12 pesos a muy bien barato para que vengan aquí a visitar la tienda ya saben que aquí pues tienen diferentes artículos y la verdad a muy buen precio como el adorno tenemos árboles y si todo para la decoración de esta navidad por la luz por el día no se ve mucho pero también tiene luz tiene el uso que el uso y creo que tienen sonido también a mí bien y ya está qué precio tiene este tiene un costo de 400 415 aunque ok recuerden que mayoreo le queda pues sí más económico hay una botita hay unas que no le han puesto la pila por eso no aprende ahorita toca poner la pila también enciende súper lindo vamos a ver si hay mire este si tiene pila ay miren ay qué bonita y además musical tiene luz y es musical ok y tenemos estos ahorros que son súper súper lindos para lograr si ya eso ya es para cualquier temporada ah y también tienes los estos este que también son para navidad no estos miren aquí está su precio 370 y 350 para que también miren aquí también hay en diferentes tamaños y la verdad pues si en estos colorcitos se ven muy bonitos y tienen también pues si más adornos para la decoración para esta pues si navidad claro que sí y esta parte que tenemos acá es todo lo que es globo ajá todo lo que es globo son súper súper lindos pero allí tengo uno ajá traértelo para que me vean ajá toda esta parte de aquí es globos ahí están las cileras este vale 8 pesos la pieza y mayoreo y si llevas la docena te quedan 6 pesos cada uno a ok miren los adornos y ya son para navidad trae pues el arbolito trae las estrellas la casita trae a santa y ahorita nos van a pues a mostrar un uno miren cómo viene para que este también estos pues son vendibles ustedes también los metan en su negocio y ya saben que aquí van a encontrar pues si un amplio surtido en los globos para esta temporada pues de navidad y también trae o tiene aquí los muñecos del cascanoes ok aquí les enseño más ajá estos globos de acá también de letra tenemos el mostrario allá si quieren lo podemos explicar ahorita este son para para el año nuevo para el año nuevo ajá del 2025 miren dice uno feliz año nuevo o ya con número viene el 2025 y como por ejemplo este es un una botella verdad como de champagne y los globitos si viene la botella cinco piezas viene la botella y los los globitos aquí esta parte de acá que es este modelo que tengo ok miren ese ya es de papel verdad de papel ok miren tienen también estos adornos que se pueden poner pues si adentro de la casa en el negocio te voy a mostrar cómo este se abren y son así mira que dice aquí feliz navidad estos cuánto cuestan este tiene un costo de 16 pesos mayoreo y si llevas la docena cada uno te queda en 13 pesos barato barato comprar aquí así es que vengan a visitar pues si la tienda y por acá tenemos lo que son como adornitos adornitos también adornitos pero estos se pueden pegar en las ventanas ah ok las ventanas mira tiene el relieve alto relieve ajá si se ve en el alto relieve este también tenemos diferentes tamaños y diferentes figuritas miren y diferentes modelos y en el alto relieve que quedamos súper súper lindos y este tiene un precio de este tiene un precio de cada uno te vale 15 pesos y si llevas la docena bueno el paquete te quedaría en 10 pesos en 10 pesos o sea barato barato para que vengan aquí a la tienda ajá ajá y bueno por acá todavía estamos como estamos entrando en la navidad pues estamos surteando también hay mucho accesorio ah ok tenemos gafas lentes ay miren esto se va a mostrar tenemos lentes son súper súper lindos miren pues sí para para este para la fiesta de la navidad ajá para las des para despedir a veces en los trabajos bueno hacen convivios exactamente y también se pueden usar esos y la verdad baratos ¿verdad? sí baratos esto va en 12 pesos mayoreo y si llevas el paquete cada uno te queda en 10 pesos y hay diferentes formas diferentes formas de los lentes miren y eso tenemos en accesorio tenemos mucho 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 asesorio muy lindo tenemos también la diadema tenemos variedad 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 miren tenemos esta por aquí tengo otras ay estas son súper lindas a ver vamos a ver más nos van a enseñar ahorita más miren estas otras tenemos mucha mucha variedad ajá lo que es el el accesorio la diadema ajá el adema accesorio para esta temporada de navidad que también esto es vendible si ustedes quieren también hacer negocio con todas estas con estos artículos pues aquí los van a encontrar además a precios accesibles aquí en Plaza Importachina claro que sí estas son acá nos van a enseñar otros adornos estos son adornos que puedes colgar en las puertas sí verdad en el árbol en la casa en la puerta en la parte de afuera ah sí ok y sabe su precio de este ya te digo ahorita nos van a decir su precio esta te queda en 22 pesos el mayoreo ah ok y si llevas la docena te quedaría en 20 pesos cada una de este paquete eh trae una docena sí una docena miren así viene el paquete entonces si te quieres llevar en todo el paquete te salen 20 pesos cada una y las y si los paquetes vienen con diferentes ajá Santa Claus o este muñeco de nieve ajá sí también tenemos la la nieve artificial ajá también tenemos la nieve artificial miren miren como va saliendo y para decorar también el árbol de navidad para decorar también el árbol de navidad o una pared ahí se la ponemos ajá este en cuanto lo tienes este ya te digo el precio de este ok este tiene un costo de 18 pesos mayoreo si llevas la docena te quedaría en 16 pesos cada uno ajá ok barato muy barato ok ahora sí bueno ya pueden ver los globos allá que estamos aquí ajá ahí están los globos miren que son súper grandes allá inflados allá ajá sí miren sí y por este lado seguimos teniendo lo que es adorno tenemos bolsas también para el regalo de las personas que cumplen año en Navidad pues en Navidad también se le puede dar un detalle o para sí un meter el regalito verdad en esa bolsita esas en cuanto las tienes ese tiene un costo de 18 el del Santa los dos de 18 a ok 18 pesos miren qué bonitas están las dos las dos están hermosas las bolsitas aquí tienen modelos de diseños en las bolsitas la verdad muy bonitas para que ustedes vengan aquí pues a comprar estos diseños que la verdad son únicos son exclusivos y van a encontrar pues y mucha variedad en todos los artículos y vendes también en moñitos para el árbol verdad para el árbol para adornar también en la sala pegarnos también en la pared ajá ajá y están de muy buen tamaño también sí también y vendes también las botitas verdad sí claro que sí sí claro que sí no que las botas miren este tiene un costo de 18 pesos la docena te quedan en 168 también tenemos estos adornos de acá te quedan en 35 pesos mayoreo esta te quedan en 38 pesos mayoreo ok y por el lado de acá allá al ladito también ya empieza todo lo que es luces luces ustedes también ya vienen pueden venir aquí a comprar ya pues su serie de luces si nos enseñas alguna si nos enseñas alguna claro que sí una por aquí creo que esa ya está abierta a ver ajá esto viene por metro la caja nos dice veinticuatro por siete veinticuatro centímetros viene así ay miren ok 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 y y esa en cuanto la tienes ya tengo el precio ajá eh tenemos eh la de 50 metros ajá te quedan 200 pesos y la de 100 metros te quedan 250 pesos ah ok para que vengan pues sí por su serie de luces aquí la verdad también tienen y les está llegando más mercancía porque apenas ahorita les acaba de llegar ya eh mucha mercancía para esta temporada pues de navidad miren esta otra es otra serie que viene así con figuras con estrellitas con estrellitas y trae ay 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 trae aparte trae otra figurita verdad a un arbolito trae un arbolito ok pues aquí van a encontrar pues sí bastante variedad ya porque todo lo está llegando apenas y ahorita van a llenar pues sí toda la tienda de artículos para navidad esferas verdad esferas sí este lado de acá también es pasillo de navidad en este lado tenemos lo que es todo lo que es esferas diferentes tamaños estas en cuanto te salen esta tiene un costo de 28 pesos mayoreo y la docena te quedaría cada una en 24 pesos y trae como 10 o 12 2, 4, 6, 8, 10, 12 ah ok que tiene diferentes tamaños si miren ay que bonitas es súper linda que bonitas están estas y los tamaños cada una tiene y esta otra tiene otro más este más grandecitas hay diferente variedad en los colores miren la roja la color oro está súper lindo que es el pan de rosa así sí para que vengan ustedes pues sí aquí a visitar la tienda que ya les llegó pues sí todo lo de navidad para que ustedes puedan pues sí decorar su casa o vender miren este otros estuches esta en cuanto la das espérate dime por eso esta tiene un costo de 170 pesos mayoreo ajá y la docena te quedaría cada paquete en 160 pesos y trae 12 esferas de diferentes diseños miren todas son diferentes los diseños pues aquí ya van a encontrar pues sí mucho de los adornos para pues sí esta temporada de sembrina y miren también nos van a mostrar ahorita este tapete este tapete que la verdad ay yo lo veo muy bonito miren es de el árbol trae a santa trae a los renos trae pues los regalitos verdad son los diseños que hay para que ustedes también pongan en su hogar o también pues para que los vendan este tipo de tapetes y ahorita pues nos van a dar los precios estos tenemos un costo más grande de 170 este grande 170 miren que bonito este también del muñeco de nieve muñeco de nieve tenemos varios modelos ajá y así más pequeños te quedan en 70 hay unos de 65 ah ok pero están muy muy bonitos eh muy bonitos los tapetes super lindo miren otro más pequeño también eh con el diseño de navidad nos van a enseñar otro ay miren este este cuánto dices que cuesta que son estos quedan en 60 ah ok 60 pesos y la verdad tiene los diseños y los colores muy vivos muy bonitos se ven aquí los colores ok miren a la tienda ya también le llegó los árboles de navidad pero estos árboles de navidad ya traen luz y ya traen algunos adornos que son este por ejemplo trae unas maripositas este qué precio tiene ese tiene un costo del mayoreo te quedaría en 1,750 ajá para negocio la docena te quedará en 1,029 ok pero miren qué bonito está el árbol y aquí nos van a mostrar este otro este otro también eh muy lindo como alumbra todo eso claro ya con adornado y todo ajá no ha dado tiempo a adornar pero ya adornado todo es súper súper chido esto te queda igual mayoreo en 1,150 y la docena te quedaría cada uno en 1,093 pero estos ya tienen este la luz integrada ya vienen con luz estos arbolitos y este es diferente este igual también es parecido a esto también tiene la luz sino que no lo hemos conectado ah ok y la diferencia de que este no tiene mariposas sino que tiene las estrellas las estrellas si tiene las estrellas ah ok miren igual cuesta lo mismo este y aquí tiene otro tenemos los clásicos también ajá los clásicos que ya uno le puede poner la luz eh esos tienen un costo de mayoreo te quedan 870 ajá y la docena cada uno te quedaría en 845 pesos tenemos diferentes tamaños el pequeño el mediano y el grande ah ok miren y la verdad también es tan bonito su forma del de la hoja o o sea como están este estos árboles así diseñados la verdad también se ven bonitos se ven tupidos y nada más pues si es les falta pues su pues su toque personal verdad que ustedes le puedan dar ya en el hogar de hecho eh aquí tengo este estilo en uno y acá tengo uno también clásico ajá el tradicional ajá lo pueden llevar también que es el tradicional ok y este en cuanto lo tienes este tiene costo ok y tienes más pequeños también ¿verdad? sí diferentes tamaños tenemos ajá el pequeño el mediano y el grande ok y ahorita nos van a dar su precio el costo de el mediano tiene un costo de 600 pesos y se lleva en la docena cada uno te quedaría en 585 85 ajá el grande por acá encontramos ah miren está en mayoreo recuerden que mayoreo a partir de 3 piezas de la tienda pueden ser diferentes te quedan 850 y la docena cada uno te quedaría en 799 pesos ah ok ok serían 3 árboles eh y miren está grande está tupido también se ve muy bonito y ese es el grande este es el mediano y también tienes aquí más chiquito y los chicos están súper económicos este tiene un costo de mayoreo son 140 pesos y la docena cada uno te quedaría en 125 pesos ah ok si no quieres algo tan grande quieres algo más pequeño más pequeño para adornar también algo en el rincón alguna parte también lo puedes llevar y ese te queda súper económico ah ok ok y miren esta parte de acá en este todo lo que son guías a la guía colores lo que es plateado azul azul con blanco verde dorado de verdad que están súper súper bien declarados este sabes como cuánto mide la guía esto me decía ah será como dos metros si esta mide como dos metros ajá miren si esta mide dos metros y que es lo que cuesta esta tiene un costo de diez pesos la unidad y mayoreo cada una te quedarían ocho pesos ay barato barato y miren tiene todos los colores la verdad se siente también su textura se siente suavecita y es bien tupidita también y bien exacto viene bien tupido bien tupidito para que no necesiten tantas y con una o con dos o con tres ya la hacen ustedes también o si también quieres para pues vender de mayoreo pues ya te salen en ocho pesos muy barata claro que sí aquí también de mayoreo estas en estas de mayoreo serían tres tres líneas son tres piezas diferentes de la tienda recuerden que el mayoreo puede llevar una de esta puede llevar un árbol y puede llevar las esferas las esferas la mayoreo no tiene que ser igual ok son diferentes de la tienda ok ok para que puedan adornar ah sí la pared la pared tenemos diferentes colores este el rojo esta ese beige esta este combinado este en cuanto lo tienes este tiene un costo de cuánto setenta y cinco pesos mayoreo ok 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 para que vengan pues sí tengo gorros de diferentes diferentes estilos tengo como ay miren este que bonito se ve el de lentecuela que brilla bastante sí tengo también así diferentes 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 tiene modelos diferentes modelos sí que es como la carita de santa claus ah ok ay miren ajá sí y también se ve bonito puesto súper lindo lo bueno de nosotros es que tenemos variedad tenemos como quien dice un modelo de gorro y en ese modelo de gorro tenemos variedad de de modelos sí exacto este tiene bueno el nuevo año dos mil dos mil ay miren sí trae dos mil veinticinco ajá sí están súper súper lindos los modelos recuerden cuánto qué precio tienen estos treinta y ocho mayoreo cierto ah ok tres piezas diferentes ok ok y por acá tenemos como les decía anteriormente en el video tenemos mucha 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 variedad en accesorios miren esa es otra de adentro para la fiesta que estábamos hablando sí 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 de fin de año sí tenemos muchísima 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 variedad de las de adentro ah ok estas tienen un costo de dieciocho pesos mayoreo y el paquete te quedaría en 130 pesos miren te mostró este costo ajá sí les recuerdo que tiene bastante variedad en los diseños de las diademas sí miren se va nos van a enseñar esta otra ay se ven bonitos sí 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 se ven bonitos y por esta parte de acá que nos toca ya llevar a la parte de atrás para colgar tenemos todo todo lo que decíamos en adornos que esto también es para decorar el arbolito sí todo lo que son flores eh las tengo en este color la puedes si quieres la puedes la puedes abrir a suelta para que puedan ver bien la flor en blanco ¿esta en cuánto la das? ya esta tiene un costo de mayoreo te quedan 84 ah ok ¿cuántas? ajá la ocena te quedan 84 trae 12 el paquete trae 12 el paquete trae 12 tenemos muchísima 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 como te digo muchísima muchísima variedad ajá sí tenemos muchos diseños en la florecita miren aquí nos están mostrando pues este si quieres este visiten la tienda eh hace envíos claro que sí hacemos envíos a toda la república mexicana este ajá y ahorita nos van a dar su whatsapp de todas formas el whatsapp se los voy a estar poniendo en el transcurso del video pues visiten la tienda es eh la dirección bueno están en plaza importachina correo mayor 66 local 9 10 y 12 en el tercer piso ok para que vengan directito aquí a comprar pues todo lo que ustedes necesitan para decorar su hogar o también para hacer negocio amigo te doy pues las gracias verdad este nos despedimos claro quieres invitar tú a los suscriptores a venir a visitarte claro que sí ha sido un placer atenderlos ya sabe que por aquí estamos a la orden lo que necesiten recuerden que tenemos envío a toda la república a partir de tres mil pesos sí recuerden que estamos en la calle correo mayor la plaza se llama importachina tercer piso local 9 10 y 12 y cómo se llama tu tienda aquí está party globos miren ahí está party globos para que pues sí pues vengan verdad nos despedimos hasta luego gracias me despido chicos visiten la tienda suscríbanse hasta luego nos vemos en la próxima la próxima chau